hola a todos soy daniel casey y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal espero que se haya grabado bien el saludo bueno el punto el punto es que vamos a jugar algunos juegos indie y el primero va a ser final ven vendetta y no 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 agarra perdón ahora ya sé porque no agarra perdón el mando entonces vamos a jugar un mundo arcade ok juego qué pasa sí pero no nos sirve el mando bueno la chinga sí 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 ya te escucho así que salto defiendo pues no sé voy con clear poros como recojo esto bueno es como un arca de un pollo un clásico de los juegos de arcade uno o no y eso están editadas y me quitan esta deliciosa pizza Lo siento señorita, pero tengo que repartirle unos madrazos. Lo siento, tampoco era tan bueno en estos juegos, así que... Ah, es como el Zupa. Estos juegos son geniales. Golpe avisa. Que buen esquive. Vamos un poquito. Te nabajeo. Te nabajeo. Como solo. Bueno, les robé a esos tipos su follito. Y, oh, me olvidé de saludar, o si saludé. Pues, bueno, hola Duel Master. Gracias por estar por aquí. No hay nada acá. Ok, pues entremos. Dijeron. Mierda. Pues está jodido. Eso sí. Es que no le bajó nada. Mierda. Pues está ahí. Tengo Jaja, a pura trampa Ranguela, concha el olor Bueno Está bueno Está bueno este juego Yo lo recomiendo El diseño está muy bueno Ya lo había jugado un poco ¿No se va a despertar ese? Oh no Son neopunquetos Neopunquetos de la moda ¿Qué? Ese de ahí está tomando ese subinito ¿Y esto? ¿Y esto? Está bueno el juego Pero creo que por el tiempo Creo que pasaremos al siguiente Porque por lo que he estado viendo Y lo que he estado probando De este juego Que de seguro lo voy a probar más Creo que le voy a hacer una micro reseña Para el que no sepa Sígame en Quiero cositas ¡Hop Dog! ¡No! Ahora sí La re concha de su Au Come Quería darles con el raquetazo ese Hola Siguiente parada Dolor Para ustedes ¿Qué me pasó? ¿Me rebugueé? Ya no puedo hacer eso Y el pixel art Está muy bueno Siendo sincero Ok Ok Me morí Pero jugué Le muere Ah Quiero la Pilla De piña Para la niña Y de ¿Cómo es? De piña Para la niña Y de limón Para el varón Creo que sí Voy a pasar al siguiente Juego No No Ah Me dio una vida El recordar a mi familia Bien 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 Real ¿Eso fue una trampa, juego? Dice, encontraste parasitos en las cavernas. Tal vez puedas acariciarlos. ¡Qué bonitos! Ahora, ¿a dónde? Bien, ese fue un enemigo grandecito. Y muy rápido. Ah, lo he subido en lentar el parásito. Ok. Mierda, mierda, mierda. ¡Ahí voy! ¡La re concha de la niña y lora! Perfecto. No, yo no me importa seguir el buffo ese. Ah, el parásito tiene un agujito. Bueno, creo que pasemos al siguiente juego. Entiendo de qué va este juego y me agrada, me agrada. No sé cómo quitar. Ah, ya. Arsenal. Creo que la regué. Oh. Aquí he terminado el juego. ¿Más rápido? ¿En el modo difícil acaso? ¿En el modo difícil acaso? No. Pero en fin. Vamos a guardar y a salir y vamos a ir al siguiente juego. que se llama Roxy Raccoon Baldwin Bash si, si, si es como que si, a veces encuentro juegos indie muy peculiares y este entra dentro de esas características perdón así que pues eso no sé que toda divertida vamos a ver si esta multa vamos bajito amiguito no sé si subtítulos si se ve como juego muy indie ahora juguemos modo arcade a ver a ver parece que es de esos juegos perfectos para perdón tremendo volumen soy un racuncito a ver 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 impact wow si, si hay mando no, no se vale no, no se vale no, no se vale no, no se vale ok, que no, no se vale 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 Es que el rebote está raro de éste. No, mucha fuerza. Bueno, más o menos estoy entendiéndole. No! 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 ¿Qué voy a hacer esto? Hola Angel Galaxy, ¿qué tal? Bueno, llegaste justo al último juego Así que estoy aquí y hay una rusa hablando Y todo está muy raro El juego de... No, no es el... ¡No! No, no es el juego de Dallas Sí, pero Furfun estaba mucho peor Este es legítimamente divertido Hasta cierto punto Así que... Jeje Uy... Entendí más o menos ya por dónde pasar Y no voy a poder pasar Y no voy a poder pasar Voy a cogerlas ¡Hop! ¡Oh! ¡Casi aún oyen uno, perros! ¡Casi! No, espera Esos... Oye, en uno es golf ¡No! ¡No! ¡Juego! ¡Juego! ¡No! 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 Sí, jugué a Furfun Es horrible ok Vamos... Vamos a jugar otro nivel No, debo jugar El modo historia hay que jugar Dice, ¿lo jugué por gusto o solo por probar? Solo por probé Mi compu que se explota Está muy mal optimizado Y eso que he jugado juegos muy mal optimizados aquí ¿Qué es decir mucho? ¿Qué pasó? En resumen, maté a alguien al parecer No, estamos aquí de nuevo Oh Ah, qué pedo Está yendo bien Yo también estoy asustado Así que no sé qué va a pasar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Oh, no No Nooo, no estuvo mal. Tengo que acordarme como fui en la anterior. Nooo, sí, sí, sí. Jue- Ah, rayos. Ah, la música está buena. Y pues eso, FurFung no lo jugué por Google. O sea, solo quise probarlo y fue telible. Ah, he sabido cambiar también estas cosas. Estuvo cerca. Cambian los pinches árboles mágicos invertidos del demonio. Cómo los aborrezco. Fantastico. Noooo. 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 Nooo. Vamo' ahí, vamo' ahí Uy, uy, uy Rayos, casi ¿Pagó por jugar for fun? Porque sinceramente pagar por eso No, claro que no Fue Todo Así que Que recuerden La piratería ayuda a la conservación Sí, sí, por ejemplo Hay dos cosas que he visto Que ayudan a la conservación de las cosas La primera es Esto Jugar Mostrar Tener un gameplay del juego Hacer gameplays del juego Ay, no me acuerdo Creo que ¿40? No, no recuerdo cuánto costaba Pero bueno Algo que ayuda a la conservación de los juegos Incluso Incluso Ese pinche juego de Fur fun También merece ser conservado Y ustedes dicen Pero si el juego es una Pues Pues, pues sí Es una mierda Pero Incluso hasta las cosas malas Merecen ser conservadas Primeramente Como una guía informativa De cómo no se deben hacer las cosas Y Bueno Básicamente eso Y por eso es una pena Que muchas cosas No se hayan conservado No, 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 no Debe ser un poquito más de ladito Esto es como El dicho del que no conoce la historia Está condenado a repetirla Sí, 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 exactamente Es eso Ya lo sé, ya lo sé Por lo menos tú me hubo No, perdí fuerza Perdí fuerza Tengo el presentimiento de que fuego estaba caro Sí, hasta donde se estaba bastante caro Bueno, por lo menos conseguí todos los diamantes Eso es algo bueno Dudo que llegue Vamos, 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 vamos No Estúpidos árboles No saben lo jodido Que es mover a este Mapachito Uy Sí Y también Justamente Como es Dalas quería ya hacer un Furfun 2 Que eso estuve O sea, era Estaba muy raro todo lo que prometí Así que No escuché nada más de ello También hay un youtuber No recuerdo el nombre Que Bueno, básicamente Se volvió Más o menos No Bueno Me morí Que se volvió Que se volvió más o menos conocido Por criticar Cómo Criticar Furfun Y cómo podría mejorarlo Y decidió Hacer toda una Básicamente Oh no, 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 no Eso Decidió Está ahorita trabajando en rehacer Furfun Para mostrarles que Se puede hacer un buen juego Y que puede hacer un mejor juego Que el Que hizo Y tienes razón Todo merece ser conservado Lamentablemente Hay cosas que no se han podido conservar Que las que se han conservado Sí Lastimosamente Por ejemplo Hay un juego naval Que básicamente es el precursor De los juegos De realidad aumentada No Ya Ese juego Ah Bueno Gané Ese juego se perdió Para siempre Porque Necesitaba Un equipo Como una especie de mesa Preparada Oh Está Está medio sensualoide La brujita esta Como CR6 El primer web show De internet Sí Hizo más Y Solo hay muy pocas capturas Y ya No Hay un montón de cosas Que se han perdido Y ha sido bastante feo Todo lo que Se ha perdido ¿Qué más se ha perdido? Estoy tratando de recordar Que más se ha perdido Principalmente videojuegos Porque Incluso Plataformas Hay un montón De cosas perdidas Personalmente A mí me gusta Mucho El misterio Detrás De las cosas perdidas Porque Bueno Al fin y al cabo Alguien las creó Y Bueno Todas tienen Una historia Detrás Sí 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 Conozco A Yoshimitsu Kaleo O sea No conozco Si no Veo Veo El canal De él Así que Que Pues Eso Y bueno Creo que Dos minutos más De este juego Iría terminando Este stream Porque bueno Tengo que hacer Más cosillas Y ya tengo que comer Eso Que les estaba diciendo Al inicio del stream Me fui de viaje De día Tuve que hacer Unas sesiones De fotos Es que Yo Soy piloto De drone Tengo Tengo un título De pilotaje De drone Por ahí Entonces Sucede que A veces Me contratan Para Para hacer Sesiones Fotográficas De drones Entonces Hoy día Este fin de semana Pinche Lago Eso No me esperaba Este fin de semana Tuve que irme A tomar fotos Que hay el mismo Lago Colero Es que Pinche Lago Colero Está todo Todo Colero No Me quemaré Si pasó Con el fuego No Pero Si me avienta Lejos Este lago Maldito Lago Maldito No Gracias Él Conozco A Sabel Redemption Sabel Redemption ¿Qué es ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quién es? Ah, sí, sí El canal secundario De Yoshimitsu Es muy Bueno Ahí también descubrí Algunas cosas No me acuerdo No me acuerdo por quien fue que descubrí Creo que también fue por Yoshimitsu Por uno de sus canales Creo que descubrí El término Biología especulativa Que por cierto Si, si están aquí Vayan a mi canal principal Que tengo un video sobre biología especulativa Que dije Está volviendo a tener un poco más de 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 Gentecita Así que Eso me alegra Me alegra mucho Y pues Eso Chicana que nunca se pudo estrenar Si, es como por ejemplo Ahoritas Con lo que hizo HBO Max Creo que fue Se perdió Artísimas cosas Demasiadas Se perdieron Entre ellas La serie O película Que se iba a estrenar De 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 ¿Cómo se llama? De Catgirl Catwoman Es un catwoman Se perdió Literalmente Los de HBO Antes de bajar Ni siquiera Sus creadores Les mencionaron Que No se iba a estrenar O sea Ni siquiera O sea Por un tweet De prensa Conocieron Que se canceló Su Su eso Y pues Creo que es HBO No recuerdo La que sacó Artísimas caricaturas Del aire Y en realidad Todo fue por Gente Con Maletines Se podría decir O sea Solo gente que Bueno Por lo que Si 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 Exacto Fue por eso Y Por esa compra Se eliminaron Un montón De series Un montón De cosas Hay series Que ya ni siquiera Se puede volver En ningún otro lado Porque no tienen Licencia Para ser vistas En otro lado Así que Por eso Eso pasó Ahora piratear a Warner Ya no suena tan mal Uy si 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 Exactamente Exactamente Y es Es lo que me enfada Que Que muchas empresas O sea Ni siquiera sé Por qué Hacen esas cosas O sea No van a ganar Nada De De ello Pero Pero ahí están Arruinándolo todo Aunque a lo que Entendí No tuvo Directamente La culpa No tuvo La culpa Directamente Como mencionas Fue por Tratos Que Discovery Lo hizo Al unirse Entonces Para que No pierdan Un poquito De dinero Decidieron mejor Eliminar Todas esas caricaturas No entiendo Lo que hace Lo de Netflix Es una estupidez Netflix está muy mal Y eso que Que tiene muy buenas series Por ejemplo La última de Sandman Está muy buena Voy por el capítulo Cuatro O la de De la No sé si ellos Tienen licencia O ellos la firmaron Tengo que preguntarle A mi esposa Porque mi esposa Está más enterada Pero estoy viendo Con ella La abogada Wu Wu Una abogada Extraordinaria Está muy buena Better Better Call Saul Dicen también Que está demasiado buena Los hombres Con maletines Siempre destruyendo La creatividad Las creaciones Del mundo Creo que no he visto Pero creo que es buena Si, si, si Ah Te recomiendo ver La serie de Sandman Es muy buena Es muy buena Así que Bueno Voy a terminar Este nivel Y ahí si voy a Cerrar esto Oh no Creo que ya es tarde Tengo 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 Que hacer Otras cosillas Así que bueno Vamos terminando Este stream Quiero agradecerles Muchísimo A todo A toda la gente Que ha estado por aquí En especial A Duel Master Draw Y Angel Galaxy Por haber Estado comentando Ahí Dándome Dándome Mis 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 Acompañándome Comentando Y pues eso Les agradezco Muchísimo Voy a hacer una ride A Misa Senpai Así que Por fin No se vayan Que ahí va Una rica ride Y muchísimas gracias Por cierto Vayan a mi canal De YouTube A mi canal secundario Que estoy Estoy subiendo Un par de Un par de De micro reseñas Que son reseñas De unos 40 segundos Un minuto Y que están teniendo Su cierto alcance Así que Les invito Búsquenme Como El patio De Daniel Cases Es mi canal Secundario Así que bueno Gente hermosa y maravillosa De nuevo Muchas gracias Por estar por aquí Y nos vemos El día de mañana Posiblemente En otro Stream Así que bueno Como dijo Don Viruta Cada uno Toma su ruta Y aquí Se despide Daniel Casse Nos vemos Chao 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 Chao